El guía espiritual conocido como la Malosel ha sido condenado por el juzgado de lo penal número uno de Guadalajara a seis meses de cárcel y al pago de 20.000 euros a las víctimas. En esta sentencia histórica y pionera se condena por primera vez a un líder sectario por un delito de asociación ilícita por la utilización de la violencia, el control y la alteración de la personalidad. Esta sentencia crea un precedente jurisprudencial en España después de 30 años de vigencia de ese artículo. El gurú hablaba del semen como néctar sagrado para justificar las relaciones sexuales con sus fieles. Gracias a la denuncia de dos de esos adeptos, arrancó la investigación en el municipio guadalajareño de Sigüenza hace siete años. Aquí estaba ubicada la sede de la asociación Sendero del Viento a finales de 2017. Por aquel entonces, los denunciantes, que habían sido seguidores de la secta, decidieron demandar a su líder, al Lama Losel, tras haber perdido la confianza en él. Las víctimas acusaron al Lama Losel de los delitos de asociación ilícita, estafa y lesiones psíquicas y físicas. Ahora esta sentencia abre la posibilidad a la reparación de cerca de 400.000 víctimas de sectas en nuestro país.